qué tal bienvenidos a código tv las repercusiones de cans todavía siguen hasta hoy la vez pasada en el programa anterior comentamos la gran participación de perú y lo que fue el festival número 60 de la Riviera Francesa pero nos quedamos con el saborcito de comentar algunas que son súper súper premiadas y son los Grand Prix que son como digamos en el fútbol la liga de campeón de campeones todos los que tienen derecho a ganar los leones de oro entran una súper súper categoría que se llaman los Grand Prix que es the best of the best la agencia más premiada la que obtuvo mayor puntaje en el festival francés es la agencia Macan Melbourne hicieron una campaña lúdica fantástica muy muy divertida con unos muñequitos que se hicieron famosos desde que se presentaron en el festival y de hecho que arrasaron qué cosa quiere decir arrasar en el metro trains que es la el anunciante el Grand Prix 5 para están para esta campaña oros 18 plata 3 bronce 2 leones en total 28 puntos 197 puntos hizo la agencia de Macan Melbourne de Australia esa campaña que hago referencia a las maneras tortas de morir son maneras que uno puede evitar accidentes de una manera muy fácil y tuvo tal encanto y tal potencia que digamos este cautivó al jurado y ganó la cantidad de premios que hacemos mención de hecho los resultados fueron fantásticos 30% disminuye los índices de accidentes en el metro cabe anotar que muchas de las campañas que voy a comentar tienen mucha incidencia en lo social que creo el jurado al final del día hace en Cannes es no solamente premiar la creatividad sino cuán efectiva y este sensibles con la comunidad en la cual opera por ejemplo real beauty sketch que es una una historia fantástica de dow acerca de cómo se ve uno misma a sí misma y cómo se ve a través del comentario de una amiga y realmente son asombrosos los sketch que terminan publicándose porque en realidad uno es más bello de lo que uno imagina entonces la campaña es realmente formidable porque toca fibras íntimas de las personas emociona conmueve y tratándose de un jabón como dow mundialmente conocido este es realmente de conmovedor las historias que hay detrás otras campañas que nos gustaron mucho y es digna de comentar en la de obvio daily twist por los 100 años que cumple oreo hicieron 100 comerciales distintos uno por día y era realmente sorprendente porque se toca con todo tipo de cosas desde la primera llegada de un carrito a marte hasta ya de cosas que tiene oreo luego hay otra que nos parecía todos que son muy buenas a mi entender son las brasileras una con el club es por recife y otra con el club victoria la primera de ellas es con el tema de crear una tarjeta para donar órganos y mortalizar este finalizar fans la lista de gente esperando órganos altísima en brasil y esta iniciativa de que el club un club súper importante en brasil se tomara para así una campaña de crear una tarjeta para que la gente donará órganos hizo que por ejemplo en el capítulo de lista de esperas para trasplante de corazón o córnea bajaron realmente a cero imagínense pues lo que esto inspira para una campaña creativa no el corazón de una persona puesto en el otro las retinas de una persona puesta en el otro el pulmón de una persona puesta en el otro genera que uno se inmortalice con como hincha a través de alguien que realmente lo necesitan otro equipo que hace lo mismo de victoria victoria tiene una camiseta que es negra con rojo y para el durante una semana de campaña le quitaron el color rojo a la camiseta y día día a día se iba lanzando el motivo de donar sangre es bueno para salvar vidas personas cada día que sigan logrando las metas que se habían propuesto el color rojo iba invadiendo el casillero que le correspondía hasta finalmente acabar con la camiseta como el color original este tipo de campaña si era el comentario quería hacer cuando tienen incidencia en las vidas humanas cuando salvan vidas cuando sirven para rescatar o promocionar valores o sensibilidad con la sociedad los el jurado de canes lo compone los jurados de canes lo ven con mucha sensibilidad con un ojo distinto porque realmente al margen de ser unas piezas conmovedores y creativas cumplen con un objetivo con la humanidad esto es como un pincelazo de lo que canes premio hoy en día y ojalá perú pueda tener una campaña de este tipo dentro de los leones de oro que se gana ojalá podamos entrar y postular a los grand prix y creo que en justicia con el trabajo que viene haciendo perú pronto prontito este vamos a estar en ese medallero que es la como digamos el parterón de la publicidad el techo más alto que uno puede conseguir así que esas son las novedades que nos dejó cans ya estaríamos comentando la edición número 61 dentro de poco a calentar motores esta experiencia que nos dejó es fundamental para perú que ojalá perú siga creciendo donde se quedó de 10 leones podemos pasar a 12 a 15 a 20 y por qué no un grand prix para perú sería como la medalla más alta que pudiéramos conseguir conmigo y con código tv hasta el siguiente programa 2 2 4 5 6